Ya, Dr. P, Garde, Garde, rompiendo el hielo Padre perdónale, perdónale, porque no sabe lo que hace Padre perdónale, perdónale, porque no sabe lo que dice Padre perdónale, perdónale, su vida corre peligro Padre perdónale, eso es lo que te pido La noche está ready pa'l jangueo, el corrillo se prepara pa'l nicotequeo Otra noche de tiniebla, pensamientos negativos que su corazón encierra La serpiente los manipula, comiendo de su tierra, los controla Su vida no mejora, día tras día, hora tras hora Las niñas de 15 años ya son señoras, mientras otro chamaquito caiga una pistora Y en un arrebato demoniaco, a cualquiera le vuela la chora ¿Quién los puede corregir y enseñarles a vivir? Y sin duda lo que los motiva, es una conducta aprendida Y la sociedad no entiende, que la paz viene de arriba Por eso clamo por tu vida Padre perdónale, perdónale, porque no sabe lo que hace Padre perdónale, porque no sabe lo que dice Padre perdónale, perdónale, su vida corre en peligro Padre perdónale, eso es lo que te pido Y yo te pido, que tu perdones a todo aquel Que no ha tenido la oportunidad de conocer Al Dios soberano, poseedor de todo el poder Se llama Jesús, y en la cruz venció a Lucifer Como el hijo prodigó, cuando se marchó Lo suyo pidió, y su padre se lo dio Lo malgastó, y sin nada se quedó Y la algarroba de los cedos como el deseo Pero, regresó, y fue bien recibido Porque había llegado el hijo que estaba perdido Y este es el motivo por la cual te cuento esta historia La he vivido y la guardo en mi memoria Yo también estuve ahí, yo también sufrí ahí Yo también casi morí, pero un día yo le vi Y la espalda no le di, por eso estoy aquí Lo que hizo conmigo también lo puede hacer por ti Yo también estuve ahí, yo también sufrí ahí Yo también casi morí, pero un día yo le vi Y la espalda no le di, por eso estoy aquí Lo que hizo conmigo también lo puede hacer por ti Padre perdónale, perdónale, porque no sabe lo que hace Padre perdónale, lo que no sabe lo que dice Padre perdónale, su vida corre en peligro Padre perdónale, eso es lo que te pido Ya, el doctor, debutando, DJ Cardi Esto es pa' largo Esto es pa' largo We out